Soy el primer teniente José Gregorio Montiel García, cédula de identidad 21-226-998, plaza de la Guardia de Honor Presidencial, al cual me encontraba desempeñando funciones como jefe de la residencia presidencial La Viñeta. El 21 de febrero del año 2021 fui contactado por un grupo de colombianos que me efectuaron una llamada por WhatsApp, el cual me ofrecieron efectuar dicha operación en la residencia donde me encontraba como jefe de seguridad y en ese momento yo eliminé el contacto por WhatsApp por medida de seguridad. De ahí, ese mismo año, me dirijo a Santa Bárbara a pasar las Navidades. Allá me llegó un grupo de tres ciudadanos, me dijeron que eran colombianos, en donde me plantearon lo que iba a ser la dicha operación. Lo cual ellos me dijeron que trabajaban con un general que se llama River Alcalá y ahí tuvieron varias palabras conmigo, el cual me estaban explicando cómo iban a hacer la operación. Me dijeron que contactara al sargento Moreno, que se encontraba como jefe del tanque en la misma residencia y que hablara con algunos oficiales de la Guardia de Honor Presidencial, el cual terminó esa actividad y me dirijo otra vez a la ciudad capital, donde llego al batallón de custodia. De ahí el comandante me manda otra vez como jefe de seguridad de la viñeta y ahí en ese momento yo contacto al sargento Moreno y le digo de dicha operación y estuvimos hablando de algunas cosas del Estado, del gobierno, de la situación del país, y el cual él estaba de acuerdo con la planificación que yo estaba haciendo. Ahí en ese mismo año me mandan a relevar para ir para Oriente a buscar un personal de aspirante para la Guardia de Honor Presidencial. Cuando llego en Oriente me contacta un sargento de apellido Abache, Jonathan Abache, el cual yo hablo también con él y le ofrezco, le digo cuál era la planificación que yo estaba haciendo, en el cual él se comprometió a conseguir personal civil que fueran profesionales en operaciones para apoyar dicha operación. Él se comprometió conmigo que iba a conseguir una casa aquí mismo en Caracas que estuviera cerca de la residencia para meter al personal que él iba a trasladar desde Oriente. Seguidamente hablo con el compañero mío José Mendoza, el cual también me iba a apoyar con un personal de ahí mismo de la Guardia de Honor, del Batallón de Custodia. Seguidamente me mandan, ese mismo año me mandan a San Juan de los Morros, donde fui contactado por vía personal con otra vez con los colombianos, donde ellos me dijeron que cómo iba la operación y me dijeron los siguientes pasos a seguir, que siguiera hablando con más oficiales, que siguiera buscando más personal para la operación, el cual ellos me iban a contactar más adelante en la residencia. Me iban a contactar para ver cómo iba la operación. De ahí me dirijo, terminó el proceso de selección de aspirante a Guardia de Honor y me dirijo otra vez al batallón, donde el comandante del batallón me manda otra vez a recibir otra vez la seguridad de la viñeta. La operación llevaba a finalidad, llevaba a cabo que una vez, teniendo todo el personal ahí en la residencia, iba a planificar lo que era el secuestro al señor presidente y a los ministros que se iban a encontrar en ese momento en esa reunión. Esa operación se iba a efectuar en noviembre del año 2023. La operación consistía en que una vez que tuviera el control de ahí de las residencias, como yo era el jefe de seguridad de todas las residencias, una vez que colocara al personal que se iba a colocar en los diferentes puestos de seguridad, iban a ser civiles, pero se iban a uniformar como Guardia de Honores. Una vez, utilizando el tanque para entrar en las residencias, se iba a embarcar ahí el presidente con el resto de los ministros, para una vez sacarlo de ahí y llevarlo a la casa de... Soy el capitán del ejército, Angelo Gullería Gervasio, desertor de la cárcel militar de Ramo Verde, de la cual me escapé el día 25 de diciembre del año 2019. Allí empecé una travesía hasta llegar a Maracaibo, y de allí salí por la frontera con Maicao. Llegué a Maicao y me dirigí a Bogotá, donde allí tuve interacción con pruebas de poligrafía, con la inteligencia colombiana, porque ellos querían saber si era verdad que... Yo de verdad me escapé y estaba en contra del régimen, y al ganar el presidente Petro, la situación estaba bien difícil, porque me iban a extraditar, y empecé mi salida a los Estados Unidos, y al llegar a Estados Unidos empecé mi proceso de asilo político. Mientras estaba mi estadía entre Colombia y Estados Unidos, hice una serie de videos en contra del presidente Nicolás Maduro, llamándole a la instigación, a la protesta, y eso me ayudó a ganar afectos políticos, periodistas, que me fueron ayudando a medida que yo iba pronunciándome en contra de ciertas acciones políticas que estaban ocurriendo en Venezuela. En mi estadía en Estados Unidos, empecé a planificar la operación para ingresar a Venezuela, y en eso estuvo previsto una reunión en privado con el almirante Mario Iván Caratumolina y el primer teniente José Antonio Colina. Con ellos me reuní, les planté el plan, ellos dijeron que estaban de acuerdo en apoyar, y emprendí mi salida de Estados Unidos por toda Centroamérica hasta llegar a Cúcuta, donde iba a empezar a reunir el personal y hacer el trabajo de inteligencia para ingresar a Venezuela, evadiendo las alcabaladas fronterizas. El general de división retirado, Tomás Enrique Martínez Macías, previo al plan, era el encargado de reclutar oficiales retirados dentro de Venezuela para que se uniera al mismo una vez ejecutara y fuese exitoso. Con las personas que yo iba a ingresar, era el primer teniente Ojeda, el sargento Pérez, el sargento Angulo, tenía previsto contactar después del 24 al soldado Ronald Ferrer. Una vez que ingresáramos, íbamos a alquilar una casa en el Táchira, y mientras se iban haciendo las labores de inteligencia, cada uno de ellos iba a empezar a contactar personas que conocieran que se pudiesen unir a la lucha y a decir, en el tiempo previsto, ir conformando el equipo que necesitábamos de 20 personas. El plan consistía en entrar a Venezuela, hacer un trabajo de inteligencia a la unidad de la 21 Brigada, la unidad Negro Primero y la unidad de artillería. Una vez se estuviese prevista por la unidad más vulnerable, tomar por asalto, tomar las armas, hacer una defensa de área, utilizar los periodistas para que hicieran pronunciamientos dándole credibilidad a la operación, ir anexando ciudadanos a la operación para crecer en número de hombres, entregarle las armas, y de allí se tenía previsto tratar de ubicar al gobernador Bernal, tomarlo como rehen, y tomar la gobernación. De esta manera, hacer pronunciamientos tanto militares como pronunciamientos de los periodistas, pronunciamientos de nosotros como unidad táctica que está operando, y al final se esperaba un pronunciamiento político el cual lo iba a dirigir la líder opositora a la la había hecho un reconocimiento previo de inteligencia sobre las unidades a tomar el cual estaba encargado el dirigente estudiantil Pablo Paraba Díaz sobre la unidad de Negro Primero la 21 Brigada y la unidad de artillería. Había una planificación del almirante vicealmirante Carrato Molina hiciera un pronunciamiento del exterior y el general Martínez Macías una vez se vea éxito hiciera pronunciamientos afectos hacia la operación aquí dentro de Venezuela. Mi general Martínez Macías había preparado un discurso a la dirigente de política una vez que se hicieran los pronunciamientos militares ella surgiera a través de un discurso como la imagen política. En el desarrollo del plan existían unos periodistas y youtubers los cuales estaban en conocimiento del plan y la fecha que iban a tener como misión la parte comunicacional para difundir en las diferentes redes sociales canales noticias hicieron todo lo que estaba sucediendo en situ a la hora de ejecutarse el plan. Entre ellos estaba el primer teniente Colina con su plataforma el doctor Norway Marín Wender Enrique la doctora Támara Sujú y la periodista Sebastián Navarraje. Cuando en todo este proceso de planificación teníamos contacto con el teniente coronel César Ciero el cual nos ayudó con la orden de operaciones y decidió que la operación se llamara Brazalete Blanco en esa orden de operaciones nos iba a explicar cuál iba a ser el avance que íbamos a tener una vez si teníamos éxito de que la población venezolana se uniera a la operación de resistencia cuáles eran los pasos a seguir una vez se tuviese un mayor número de personas para ir avanzando hacia la capital y teníamos también el apoyo del coronel Sánchez Vázquez el cual una vez si había el éxito iba a prestar toda su colaboración también y nos proporcionó información interna sobre lo que estaba ocurriendo los permisos cómo llegaban cómo salían las tropas para que estuviésemos al tanto de toda la situación actual cuando me escapo de la cárcel militar de Ramos Verde en todo el transcurso llevo a Bogotá allí con la intención de introducir mi asilo político en el Ministerio de Relaciones Exteriores una vez que introduzco el expediente de asilo me remiten a una prueba de poligrafía con la CIA en un hotel con la finalidad de constatar que toda la información que yo le suministraba en el expediente fuese de edad o sea que fuese un prisionero político que me escapé que estaba en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro y una vez que me hacen la prueba de polígrafo que la paso de forma eficiente ya el proceso de asilo empieza su marcha empieza su procedimiento administrativo y yo me dedico a trabajar mientras tanto y hacer video en contra del gobierno bolivariano de Nicolás Maduro estando yo en Estados Unidos empiezo mi procedimiento de asilo y empiezo a tener reuniones en privado con el vicealmirante Carratún Molina y con el teniente Antonio Colina porque ellos tenían un contacto directo con la CIA recordando que mi vicealmirante Carratún Molina fue agregado militar de Venezuela en Estados Unidos y el teniente Colina ha tenido muy buenas relaciones con la agencia de inteligencia de Estados Unidos una vez que yo les muestro el plan ellos le dan el visto bueno y empiezo yo a contactar al primer teniente Ojea Moreno al sargento Pérez y otros sargentos que habíamos ya tenido relaciones por la cuestión cuando estuvimos en Colombia en el Cucutazo esos profesionales que quedaron desertores tuvimos cierto contacto y nos dirigimos a Colombia me dirijo a Colombia allí en Cúcuta alquilo una casa empezamos a reunirnos y empezamos el proceso de cómo íbamos a ingresar a Venezuela una vez ya estando en Cúcuta empezamos los procedimientos de planificación el plan nunca se adelanta yo llevo los primeros meses en los primeros días de diciembre luego se va acercando Pérez se van acercando los sargentos y empezamos a hacer un procedimiento de exploración y inteligencia para ver por dónde podemos ingresar a Venezuela con qué finalidad una vez ingresada a Venezuela en el estado Táchira que teníamos previsto ahí se iba a alquilar también una casa la idea era ir y venir y ir realizando los procedimientos de inteligencia las unidades que veíamos vulnerables esos procedimientos de ingresar lo teníamos previsto para la fecha de 24 25 26 de diciembre por eso la fecha nunca se adelanta estaba previsto la operación ejecutarla el primero del 31 de diciembre del 2023 el primero en la madrugada del 2024 entonces tenemos que buscar el momento más vulnerable para poder hacernos las armas y hacer el punto de resistencia que teníamos planificado pensión tus había po que teníamos la la produ Gracias.